Andalusia Spanish To Go, by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. Bienvenido una semana más a un episodio del podcast Andalusia Spanish To Go. El podcast con el que aprender español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de Andalucía. Yo soy Antonio, profe de español, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la Navidad. Estamos ya a las puertas de estas fechas tan queridas y tan odiadas por algunos también. Y hoy, para hablar de la Navidad, tenemos con nosotros a un invitado que ya ha venido varias veces al podcast. Y es Alfonso. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con ganas de que llegue la Navidad? Muchísimo, porque yo soy un gran amante de la Navidad. Me encanta todo lo que viene siendo la fiesta, la decoración, el momento regalo, en fin. Me encanta todo lo que tiene la Navidad. A ver, esta charla, que va a ser eso, una charla, va a ser completamente improvisada. Hemos hablado un poquito de las cosas de las que queremos hablar, pero en general quiero que sea algo súper improvisado. Entonces, pues no os asustéis si veis que nos vamos del tema o simplemente nos vamos por la rama. Vale, bueno Alfonso, nos has dicho que a ti te gusta mucho la Navidad. ¿Cómo vives tú la Navidad? ¿Qué es lo que más ilusión te hace? Pues mira, no podría elegir solamente una cosa. Desde mi experiencia, la Navidad la relaciono con la música. Soy un gran amante de la música navideña. Desde la típica María Carey, pasando por Villancico, después Villancico Flamenco, en una zambombá, en fin. Todo lo que engloba la Navidad y su música. Hasta el cambio que supone la gente en la Navidad, que creo que somos mucho más felices y más amables en general. Creo que había un estudio que decía que en Estados Unidos, claro, la gente se volvía muchísimo más generosa en Navidad, pero un porcentaje enorme de generosidad más. ¿Tú crees que nos volvemos más generosos, Alfonso? Bueno, no sé si la palabra es más generosa, pero bueno, aparte de que evidentemente hay un gato medio obligado, medio porque quiero, de regalo navideño. No sé si generosa es la palabra, pero sí que estamos como más ilusionados. Yo, por ejemplo, cuando voy a Málaga, en el centro de Málaga, se hace como un espectáculo de luces, muy típico, todos los años ya es como una tradición. Puedes ver como la familia, no sé, como una ilusión en los niños, en los padres, bueno, en toda la gente que está allí, pero como un clima de armonía y de felicidad. Que, hombre, difícilmente lo puedes ver tú en otra época que no sea Navidad y en contextos donde haya una música, unas luces que te inspiren, ¿no? Pero sí que creo que hay algo que en la Navidad afecta a todas las personas. Sí, yo creo que es una época en la que, bueno, pasamos más tiempo con nuestra familia, quizás es una época bastante entrañable, más íntima. Quizás todo eso sí que nos lleva un poco a ser más generosos, ¿no? Quizás, como estamos siendo tan felices nosotros, queramos que haya otra gente que también pueda ser un poquito más feliz con nuestra ayuda. Sí, es verdad que la Navidad es una vinculación a la familia grande y, bueno, quieras que no, también es la idea, ¿no? Que nos han metido de la Navidad. Claro. Desde anuncios de televisión hasta las tradiciones, películas, es como dejar de lado los problemas, relativizar todo lo que ha pasado durante el año para que en la Navidad lo que prime sea el amor, ¿no? Hacia los demás. Total, total. Aunque, bueno, tú has dicho algo muy interesante y es esto de estar medio obligado a regalar, ¿no? A mí personalmente eso no me gusta demasiado porque, como tú has dicho, nos sentimos en la obligación de regalar. Al menos yo, en parte, me siento la obligación de regalar. Y no sé si tanto regalo es bueno ni siquiera, ¿no? No sé si estamos entrando en esta trampa capitalista o si de verdad, con intención, querríamos regalarle algo a la persona a la que se la vamos a regalar. Por supuesto, el consumismo es, si no el 100%, el 90% de la culpa. Tiene la culpa porque ha hecho que el detalle de celebración, ¿no? Quizás religiosa, en nuestro caso, por los Reyes Magos, quizás más consumita, en el caso de Papá Noel. Pero al final es un detalle de, vamos a hacer más bonito este momento haya acabado en una obligación de un gasto de dinero que no se tiene en la mayoría de los casos por el simple hecho de un compromiso inexistente porque no hay nada pactado, no es como un cumpleaños, sino que no hay nada pactado de ni qué regalo, ni qué cantidad, etc. Entonces, creo que ha sufrido un cambio radical de lo que se pretendía, de ese detalle, a una constante suma de regalos que acabas en eso, en aburrimiento y sin llegar a desear nada en concreto. Porque, no sé si a ti te pasa, pero a mí me preguntan mucho, pero bueno, ¿tú qué quieres por Reyes? Y yo, es que yo no quiero nada, es que no necesito nada. Y generalmente, en Navidad, yo pienso que en su origen sería lo que durante todo el año has necesitado, te lo regalo ahora, ¿sabes? Sí, a mí justo me pasó ayer porque mi madre me preguntó, bueno, ¿qué necesitas, no? O ¿qué quieres para los Reyes? Y yo le dije, es que no necesito nada. Sí, quiero cosas, pero realmente necesitar no necesito nada. Y tampoco es que quiera. Entonces, al final sé que ella, con toda la buena intención del mundo, me va a acabar comprando cosas que no necesito. Es decir, sí, que me hacen ilusión, quizás me hagan ilusión, por supuesto, porque bueno, es un regalo, viene de mi madre, pero no es algo que yo requiera. Claro, es que el regalo también nace para los niños y llega un momento en el que a los adultos, bueno, generalmente, por supuesto, no en todos los casos, pero un adulto todo lo que necesita y sobre todo que es importante en su día a día acaba comprándolo, no espera a que se los regalen. Entonces, suplir también o intentar suplir necesidades a un adulto es casi imposible. Entonces, al final son detalles los que se regalan, detalles que en la mayoría de los casos se vuelven tonterías que no se usan o detalles que uno se podría ver ahorrar. Porque ni la misma ilusión que le hace un adulto un regalo, por tonto que sea, a un niño le fascina, ¿sabes? El niño, de manera general, va a tener un entusiasmo, una alegría por el regalo, aunque no le sea práctico para nada. Pero un adulto siempre es como, bueno, o me gusta o no me gusta, es práctico o no es práctico. Entonces, al final también es difícil... Es muy difícil regalar, además. Es muy difícil regalar, sí, 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 sí. Qué bueno, hablando de regalos también, podríamos hablar de una tradición que es la del amigo invisible, que sería un poco como el Secret Santa en algunas culturas anglófonas. El amigo invisible consiste básicamente en que, pues, entre un grupo de amigos, se hace una especie de sorteo secreto en el que a cada persona le toca regalarle algo a otra persona del grupo y esa persona del grupo no es consciente de que esa otra persona le va a tener que regalar algo y así con todos. Es decir, todo el mundo le va a regalar algo a otra persona del grupo en secreto, ¿no? De ahí lo de amigo invisible. ¿Tú haces el amigo invisible, Alfonso? Sí, en mi familia sí lo hacemos. De hecho, como te he respondido antes, como tenemos esa, o se tiene esa obligación, ¿no?, de regalar un poco entre adultos, en mi familia se optó por, en lugar de regalar todos a todos, ser, hacer el amigo invisible y ser una persona a otra la que regala algo. Es una manera de ahorrar. A mí me parece muy bien, la verdad. Sí, es más cómodo. Y es verdad que hay diferentes maneras de hacer el juego. Nosotros siempre decimos quién es la persona que ha regalado a otra, pero hay familias que no lo dicen, hay familias que ponen todos los regalos juntos y van cogiendo, no sé. Hay incluso regalos que se compran y no tienen ni destinatario. Se ponen y cada uno coge uno. Claro, lo que pasa es que imagino que en ese caso los regalos son mucho menos personales, ¿no? Claro. Personalizados. No sé, a mí me gusta la idea de, yo por ejemplo, en un grupo de amigos que tengo, pues lo que hacemos es que todas las navidades hacemos el amigo invisible y al final, cuando ya damos los regalos, o cuando llega el momento más bien de dar los regalos, es el amigo invisible el que le da el regalo a la persona que lo va a recibir. O sea, que al final se descubre quién es tu amigo invisible. Pero también creo que eso forma parte un poco de la gracia del juego para mí. Sí, sí, sí. Hombre, a mí, en mi caso, a mí me encanta regalar. Cuando quiero regalar a la persona, me enveno mucho en saber qué necesita, intento acertar bastante, además tengo como muy buen ojo para los regalos de la gente. Entonces, en mi caso, sí me gusta que se sepa que yo he regalado porque creo que hasta envolverlos es un curro que yo hago bastante y que me esfuerzo en que todos los detalles estén muy bien. Y, en mi caso, a mí me gusta que se sepa que yo he regalado a la persona. Claro, o sea, Alfonso sería el amigo invisible perfecto. Pero luego, lo del amigo invisible da para mucho, la verdad, porque no siempre el regalo es muy acertado. O a veces hay gente que, con esto de que es invisible, pues hace unos regalos un poco caca, la verdad. O sea, no sé si tienes alguna anécdota que te haya pasado de que te hayan hecho un muy mal regalo y tú, en cambio, haberte esforzado muchísimo. Hombre, un amigo invisible no correspondido siempre ha pasado. Nunca me ha llegado a pasar a mí, pero sí ha... Es que, claro, evidentemente esto se juega en mi familia y no voy a hablar de mi familia, pero ha pasado de, en mi caso, regalar un regalo muy bueno a una persona y esa misma persona regalarle a otra persona de mi familia, que yo quiero muchísimo, una cosa que ya no es ni por el valor económico, es porque estaba en una bolsa, metido, era cutre y me dolió más a mí que a la propia persona que se le dio el regalo. Entonces, sí, sé lo que es esa situación y no es nada cómoda para nadie porque todo el mundo se da cuenta del momento de, bueno, unos tantos y otros tampoco, ¿no? Exacto, qué bonito, ¿no? Ahí fingiendo. Bueno, siguiendo un poco con el tema de los regalos, tendríamos que hablar un poquito también de la diferencia que hay en el día en el que se dan los regalos en España, ¿verdad? Porque, a diferencia de muchos otros países, en España tenemos la tradición de los tres reyes magos que no llegan el 25, la noche del 25, como llega... No, la noche del 24. Eso, la noche del 24, que ya me he liado. Bueno, sí, la noche del 24 al 25 no llegaría como llega Papá Noel, sino que los reyes magos llegan la noche del 5 al 6 de enero. Con lo cual, nuestras navidades son, además, bastante más largas que en otros sitios. Entonces, se da la división entre la sociedad de quien celebra los reyes magos, que es realmente lo tradicional en España, y quien celebra Papá Noel, que aunque es una tradición pagana y que se ha venido adoptando más tarde, al final mucha gente también lo hace, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en mi familia siempre han venido a los tres reyes magos. Siempre. Creo que solo un año o un par de años vino Papá Noel muy inesperadamente. O sea, nadie esperaba que viniera Papá Noel. No había ninguna ilusión por levantarse esa mañana. Pero resultó que vino. ¿En tu casa cómo es? Pues mira, nuestra casa ha sido al revés. Mi padre se ha criado en Suiza y toda la familia en Suiza celebramos siempre Papá Noel. Entonces, desde que éramos pequeños, nosotros hemos tenido Papá Noel aquí en mi casa, debajo del árbol. Pero, por parte de la familia de mi madre, siempre teníamos reyes magos. Lo que pasa es que los reyes magos eran el típico regalo que te hacía la familia de abuelos que te daban dinero o tus tíos que te compraban algo. El famoso aguinaldo, ¿no? También el dinero de los abuelos, el aguinaldo. Sí, entonces era cuando hacíamos la merienda o algo el Día de Reyes, era cuando nos daban esos regalos. Pero desde ahora unos 3-4 años atrás nosotros estamos celebrando solo los reyes porque nos gusta sentirnos que nuestros amigos, nuestros compañeros y todos acaban teniendo reyes magos y para nosotros tener Papá Noel y como disfrutar, ir adelantados al resto del contexto de España, que en España yo creo que el 80% celebra reyes magos. Entonces era como, no podemos disfrutarlos con los demás, de igual manera. Entonces decidimos esperar a que, o sea, decidimos esperar a los reyes y disfrutar de los regalos al igual que nuestros amigos, nuestra familia, etc. Claro, es que, a ver, se dan dos cosas. Para mí, evidentemente, es mucho más especial los reyes magos por tradición y porque así ha sido y porque creo que en España así lo es, ¿no? Creo que hay una magia del Día de los Reyes Magos que, aunque se celebre en algunas casas Papá Noel, no la hay tanto con Papá Noel, o al menos esa es mi sensación. Hombre, hay una tradición a ese día incluso, ¿no? Yo no sé en tu caso, pero en mi caso el Día de los Reyes siempre levantarnos por la mañana, abrir los regalos, por la tarde ir a casa de los abuelos o, bueno, un punto donde toda la familia se reúne y tomamos siempre Rosco de Reyes, chocolate caliente, churros. Claro, por eso digo que realmente el Día de Navidad, sería el 25, no creo que haya tantas cosas culturales asociadas, ¿no? No creo que haya tantos hábitos familiares en España como lo hay el día 6 de enero. Es algo muy tradicional. Entonces, para mí es mucho más especial. Y aparte, teniendo en cuenta que las vacaciones de Navidad, para los niños sobre todo, comienzan justo después de Reyes, pues, no sé, para mí dar los regalos el 25 y estar todo ese tiempo en el que parece que ya ha terminado la Navidad no tiene mucho sentido, ¿sabes? No sé, yo prefiero esperar a Reyes. Aunque es verdad también que si te dan los regalos en Reyes, evidentemente, como niño, te da tiempo a disfrutar más de los regalos también. Sí, quizá, yo también pensaba como tú en el hecho que al dar los regalos tan tarde, el niño no los disfruta, pero quizá lo que tú has dicho tiene mucho sentido y es que el espíritu de la Navidad no es el regalo, sino el disfrute de todo lo que engloba el tiempo de Navidad y si se diese antes sería como muy poco tiempo el que el deleite, ¿no? de la Navidad. Así que cuanto más alargue y más se disfrute esto esperando a ese día, yo creo que se propaga más, ¿no? el entusiasmo, la magia, sí. Sí, sí, no sé, es que creo que que eso, para mí no termina la Navidad el 1 de enero porque están en Reyes. Entonces, a veces intento ponerme la situación de otros países en los que no hay Reyes y digo, guau, o sea, es que su Navidad es súper cortita. Claro, es que nosotros seguimos llamando Navidad incluso después de Año Nuevo, para nosotros sigue siendo Navidad y para muchas partes del mundo la Navidad termina Año Nuevo es fin del año y ya de Navidad. Igualmente, no sé qué piensas tú sobre la cantidad de regalos que le regalamos a los niños porque en mi experiencia desde que yo era pequeño mis padres nunca han sido unos padres de regalarnos muchísimas cosas. Nos regalaban varias cosas pero a lo sumo no sé cuatro regalos si eran muy pequeños cinco pero me da la sensación de que cada vez compramos más regalos para los niños y en general para todo el mundo. Sí, desde luego que se ha se ha disparado la cantidad de regalos que se da a los niños se ha disparado también la cantidad de dinero que los padres se gastan en esos regalos a niveles que familias ahorran solamente para esas fechas y no sé yo estoy totalmente en contra de esa situación creo que eso es influir en el niño negativamente darle un concepto equivocado de lo que viene siendo yo no solamente la Navidad sino el hecho de regalar algo el regalo supone un detalle para contentar a alguien como algo inesperado pero saber lo que uno va a recibir la cantidad de todo lo que se va a recibir que no sé es como como hacer una compra ¿sabes? no hay sorpresa alguna porque además claro cuando hablamos de regalos también se podrían hacer regalos un poco más personales y menos materialistas ¿no? realmente siempre pensamos en un regalo como un objeto pero hay muchas formas de regalo y yo creo que al regalarle tantas cosas materiales precisamente al niño o a la persona en cuestión al final estamos asociando directamente que la única opción de un regalo es pues un juguete o una colonia o no sé algo totalmente material y y bueno y pasajero ¿no? a fin de cuentas entonces también no sé quizá deberíamos cambiar nuestra concepción del regalo ¿no? una experiencia un día junto a esa persona a la que le vas a regalar lo que sea sí quizá yo yo a lo mejor soy muy pesimista pero es que creo que el propio hecho de tener tanto y apreciar tan poco las cosas ha hecho que también perdamos ese ese invertir tiempo en hacer algo más personal más ¿sabes? más individual más artesanal ¿no? sí hemos optado por tirar a lo fácil a lo a lo común y a lo que va a tener muchísima más gente entonces sé que hay excepciones por supuesto de hecho yo creo que que mi entorno de manera general no cae en lo estereotipado que es masificación de regalos pero sé que no es lo normal lo normal es regalar en abundancia cosas que suman no sobresalen sino que alargan la lista de regalos exacto son uno más ¿no? pero no es uno más sí que bueno que con tanto regalo luego viene otro concepto cultural del que si veis televisión si escucháis radio lo que sea pues os vais a hartar que es la cuesta de enero y la cuesta de enero es precisamente la dificultad económica que tiene la familia para recuperarse después de todo lo gastado durante la navidad esto se escucha está hasta en la sopa vamos durante enero entre comidas regalos y si hay vacaciones de por medio unas vacaciones el dinero al que uno se gacha en las dos semanas dos semanas y algo que duran las vacaciones de navidad pues hombre es un gacho grande sí y no sé y en parte es una pena porque qué bonito es la navidad y esa sensación de estar con tu familia todos los momentos que pasas con tus amigos por un lado es muy bonito porque llegas a pasar tiempo incluso con amigos con gente con la que normalmente no puedes estar y haces un esfuerzo adicional para verlo durante estos días pero es verdad que luego también te dejas tu dinerito en esas quedadas te dejas muchísimo dinero sí bueno creo que ya hemos hablado de algunas cositas así de esta charla improvisada no sé si se te ocurre algo más que podamos comentar Alfonso no como algo más que comentar sino como dejar claro que a pesar de todo el consumismo todo la masificación de regalo etcétera todos los negativos que engloba la navidad es creo que mi época favorita por cómo modifica la energía de la sociedad cómo lo vivo yo cómo cómo hago que lo viva la gente de mi entorno y lo feliz que me hace desde poner el árbol de navidad comer con mi familia y cantar villancicos todo el día entonces a pesar de todo lo que hemos comentado sin lugar a duda me quedo con esta fecha yo también yo diría que también después de todo son una fecha única bueno pues nada Alfonso lo vamos a dejar aquí ya te pediré que vengas para otra charla así improvisada si te parece ok tengo que decir que estoy muy resfriado vale de ahí mi conjección nasal y y mi esta no es tu voz ¿no? esta no es muy mi voz no me no me identifico yo con lo que estáis escuchando pero bueno ya tienen otros dos episodios en los que escucharte que son el de la impuntualidad y también el del flamenco el del flamenco bueno claro por supuesto el del flamenco entonces si queréis escuchar al verdadero Alfonso ahí lo tenéis y si no la verdad es verdad que me definen muy bien estos tres podcast totalmente y tardanza soy yo es verdad es verdad estos tres podcast definen mucho hombre yo sé cuándo invitarte hombre yo creo que cualquier estereotipo español que tú quieras hablar me tendrías que llamar porque seguro que lo cumplo seguro 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 bueno pues entonces nada es un hasta luego porque seguro que volverá a estar por aquí muchas gracias por participar nada nada y bueno a vosotros os digo que gracias por habernos aguantado durante este rato espero que os hayáis entretenido que hayáis conocido hayáis descubierto algo nuevo sobre la navidad en España y sobre todo estos temitas de los que hemos hablado y nosotros nos vemos en dos semanitas recordad si queréis leer la transcripción de este episodio que estoy bastante seguro de que necesitaréis comprobar alguna palabrita porque hemos hablado rapidito y bastante improvisado pues podéis ir al Patreon al club privado de Spanish y San Antonio ahí podéis inscribiros en el Patreon y tener acceso a la transcripción de este episodio así como a muchos otros materiales adicionales que podéis utilizar para mejorar vuestro español así que nada nos vemos en dos semanitas y os deseo ya de entrada un muy buen comienzo de navidad chao cuidado ¡Gracias!